A través de los diferentes operativos desarrollados por la Policía Nacional en el municipio, se ha logrado la incautación de armas blancas y sustancias psicoactivas en diferentes puntos neurálgicos del municipio. Las diferentes estrategias que se vienen realizando en el municipio de Ocaña a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, el cual permite tener una significativa reducción de los delitos de mayor impacto, como la aplicación del Código Nacional de Policía. Durante estos planes realizados en lo que tienen que ver los barrios neurálgicos y estratégicos dentro del análisis operacional que realizamos por parte de la estación de policía, se logra tener la incautación de estas armas blancas, lo que tiene que ver también elementos que sirven para la envoltura de cigarrillos de marihuana. Por consiguiente, se desarrolló el proceso de destrucción de estos elementos bajo la supervisión de los entes de control. Interinstitucionalmente se realiza lo que tiene que ver la destrucción, donde hace la presencia a los diferentes entes, para que haya con claridad y transparencia la eliminación de estos elementos. Lo que tiene que ver el año, lo que va corrido, se tiene la destrucción más o menos de unas 90 a 100 armas blancas. Por este motivo, la Policía Nacional continuará con el desarrollo de estos planes estratégicos, con el fin de garantizar a la comunidad ocañera mayor seguridad y tranquilidad.